Un poncho, un sombrero, con una guitarra La luna, estrellas y aquí mi amorcito junto a mí Esta noche de decirte te amo Esta noche yo he de darte amor, 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 amor Un poncho, un sombrero, con una guitarra La luna, estrellas y aquí mi amorcito junto a mí Ya, 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 esta noche de decirte te amo Ya, 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 esta noche yo he de darte amor, 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 amor Un poncho, un sombrero, con una guitarra Ay, 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 la luna, estrellas, y aquí mi amorcito junto a mí, y aquí mi amorcito junto a mí, y aquí mi amorcito junto a mí.